Mata Negra Las canciones que he sacado Huelen a hueso picado Y a la carne que yo salo Conozco el ganado robado Con olelo y comprobalo Se saca una chocosuela Desde que estaba chavado La carne roba de un ato Tiene un saborcito a pasto Y si está gorda ni hablarlo Un kilo de carne legal Es diferente al comprarlo El kilo pierde el sabor Al momento de pesarlo Por eso vuelvo y repito Un criollo como soy yo Difícil de acorralarlo El animal más mañoso Yo me atrevo de alcanzarlo Así me dejen los peones El tapajollo más malo Porque yo le saco brillo Hasta un burro Si me toca con una gran pajurgalo Yo cacheteo con la soga Al ganado es pa' amarrarlo Cacho y muela si es preciso Si no, por todo el palo ¡Burro! 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 Agila, agila, novillo Ya estamos llegando al calle Y voy dispuesto a nadarlo Así que es de la canoa Porque al potro hay que abordarlo Ese no conoce el agua Y como si hay que pasarlo Yo llevo el llano en el alma Soy más criollo que una palma Abraza de un matapato El hombre que ría caballo Se le conoce al montarlo Y el potro pa' corcovia La tardanza es destaparlo Si alguno de los coleadores Me dice Jesús Daniel ¿Estás dispuesto a colearlo? Respondo pero en el acto Salga para machucarlo Así con la pata renca Yo soy queña para coirarlo El gallito mío está listo Cuando usted quiera familia Estoy dispuesto a jugarlo Vomite de panamelo Apueste si va a apostarlo Pon el tono que usted quiera Que yo vine a chaparrearlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!